No pensaste Lo que me dolía en las noches que mi cama vacía Dejaste sintiendo que nada me entendía Si por todo tú me culpaste de tu desastre Cuando tan solo quería mi vida entera entregarte Pero no me dejaste Y esas lágrimas que me corrían me las secaron con besos en las mejillas Y te confieso que yo no quería pero fui tan vulnerable esa noche fría Nunca, nunca, nunca pensé en engañarte Pero mientras ni me besabas Alguien más lo noto en mi mirada Pero nunca, nunca, nunca pensé en engañarte